¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Ya estoy muy bien, gracias. Estoy aquí en otro nuevo vídeo de Clash Royale en el que os traigo un mazo básico para atacar y defender en cualquier arena. Bueno, cualquier arena, siempre y cuando tenéis los espíritus de fuego, que no sé en qué arena exactamente salían. Pero fijaos, gigantes, minipecas, duendes, la mosquetera, el bomber, la valquiria... Todo eso sale en arena baja. Bueno, luego exactamente no sé muy bien en qué arena salía. A ver, a ver, el Zap sale en arena 5 y los espíritus de fuego en arena 5. Pero bueno, siempre lo podéis cambiar. Por ejemplo, los espíritus de fuego por un Baby Dragon, que sí es una épica que sale de arenas bajas y que más o menos el que esté en arena 4 o así ya la puede tener. A ver dónde estaba el Baby Dragon. Aquí en arena 1 sale el Baby Dragon. ¿Y qué era lo otro? Lo que yo había metido, el Zap. El Zap es una carta muy, muy, muy importante, pero bueno, podéis poner las flechas. Ya sé que no es igual que el Zap, pero bueno, en arena 1 ya sabéis que tenéis las flechas. Y bueno, las podéis cambiar por el Zap. Pero bueno, es un mazo de básicas. Y es eso. Con este mazo yo creo que podéis optar a cualquier arena y más o menos manteneros siempre y cuando vayáis subiendo el nivel de vuestras cartas. Por ejemplo, aquí la valquiria tal, todo lo tengo a nivel 6. Y las mosqueteras a nivel 7. ¿Por qué? Porque me encerricé en pedir mosqueteras, como estoy haciendo ahora mismo. Fijaos, fijaos dónde están mis mosqueteras. Aquí. Y sigo pidiendo mosqueteras. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es subirlas al tope. Quiero que esa carta despunte por el resto. O sea, es decir, mis mosqueteras, por ejemplo, a nivel 9 y mis otras raras a nivel 6. Entonces yo tiro la mosquetera en arena y digo, ¡ay! ¡Qué pedazo de mosquetera! O algo así. Entonces cuando termine con la mosquetera, pues empezaré con cualquier otra carta. No sé, por ejemplo, el Mini P.E.K.K.A. que también es una máquina. Ya si de 3 tortas se carga la torre, a lo mejor a nivel 9, en arena 7 como estoy, se carga la torre de 2 tortas. No, no creo, ¿no? Bueno, es probarlo. Bueno, el topic de hoy, como siempre, son cortitos. Ahora que ya os han pasado las vacaciones y ya os habéis reencontrado con los colegas o vais a recortar con los colegas del colegio, de tal, del instituto, del trabajo, de lo que tengáis, es el topic de hoy, va de ver juegos, de cómo jugáis vosotros a los videojuegos. ¿Jugáis en grupo? ¿Jugáis solos? ¿Os gusta jugar en grupo? ¿Os gusta jugar solos? No sé, yo, por ejemplo, siempre me gustó jugar hace mucho tiempo en grupo. Pero ahora con el tema de jugar así al Clash Royale y al Clash of Clans en plan solo, juego más solo, pero siempre me gustó jugar en grupo. Es decir, no sé, me da igual jugar solo que en grupo. También depende del juego, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios sobre esto y yo lo miraré. Que, por cierto, madre mía, qué montón de canciones buenas. Bueno, otras, digamos que son buenas, pero a mí no me gustan. Me habéis dejado en uno de los últimos videos sobre el topic, porque pedí canciones que más os gustaran y vaya tela. Son canciones bastante, bastante buenas. Es que hay algunas que no me gustan, pero bueno, da igual. Son puestas opiniones y la verdad es que son buenas canciones. De luego, algunas hay bastante míticas. Bueno, vamos a darle a ver qué tal funciona esta baraja. Vamos a abrir el cofre de oro. Que siempre que defendáis con cabeza, esas tropas se van a incorporar al ataque. A ver, muévete, por favor. Ya, ya, ahí estamos. Bueno, bueno, toca. Madre mía, que me muero contra un árabe. A ver. El árabe va a pillar al señor árabe. Le tratamos aquí esto. Y todo muerto. Y ahora, ahí va. Iba a decir, incorporo mi bomber al ataque, pero va a ser que no. A ver con qué nos defiende. Con bárbaros. Nosotros les prendemos así un poquito de fuego, pero no va a llegar muy lejos el gigante. Bueno, un par de golpecillos ha pegado. Le pondremos la mosquetera, creo. Bueno, le vamos a poner la valquiria y la mosquetera. Ahí está. Oye, ¿por qué ese baby dragon ha pegado a la torre en lugar de a la valquiria? Que era mi primera intención. ¡No! ¿Qué? No sé muy bien qué ha hecho ahí con esa bola de fuego, pero bueno. Chicos, que estás en 2.182 copas. Yo creo que debería de saber utilizarla. Le vamos a poner los dendecillos para distraerla. Esperemos. No, no le vamos a poner los dendecillos. Ahí va. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo mismo que antes de un déjà vu. Me caigo. Me va a tirar los bárbaros. Así que yo le voy a tirar el gigante por detrás. Le tiraré valquiria y espíritu de fuego. Está todo, está todo visto. Vale, para ese gigante, el mini peca. El mini peca se va a quemar con el baby dragon. Pero bueno, va a conseguir el objetivo que es matar al gigante. Que lo importante. Ahí está. Solo ha pegado un par de puñetazos. No pasa nada. Para los bárbaros voy a poner el bomber. Y los espíritus de fuego. ¡Vamos, espíritus! Ahí está. ¡Modri, vio! Como han limpiado. Como mola conocerse a la gente. Como mola conocerse a la gente. Como juegan. Vale. Esos dos están entretenidos. Le voy a tirar el... Corre, duendes. Corre. No. Vale, voy a tirarle mosquetera y gigante. Para que se viviera con peca el gigante. Por favor. Ahora le voy a tirar. ¡Va! ¡Pum! Voy a tirar la valquiria antes de que sodomice a mi gigante. Y duendes más mini peca aquí. Y ya. Cuando defienda eso. Le habré sodomizado toda esta zona. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre, valquiria! ¡Corre, valquiria! ¡Corre, valquiria! ¡Bien! Bueno, 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 bueno. Darle al gigante. Hace el favor. Para ese baby dragon pongo la mosquetera. Y nada, ya, 16 segundos. Tienes algo más para tirar, compañero. Madre mía, si tiráis flechas. Vamos, mini peca. Espíritus de fuego. Zapeamos a lo que ponga. Y le hacemos la segunda torre. Si me hubiese terminado tiempo le hubiésemos hecho la tercera torre. Pero bueno, tampoco es que le fuese un gran jugador el señor. Pero no sé cómo se produce. Está bien, está bien. Es que lo importante es saber defender con unas pocas tropas. No te tires todo ahí a la defensa. Porque si no, luego no tienes los cinco delis necesarios para poner el gigante delante. Me encanta decir gigante delante. Porque es un super pareado. Vamos a ir atrás. ¡Nuestro papi! Nos ha tocado contra nuestro papi. Teclas King. Venga, vamos a ver. Nuestro papi, que le sacamos un nivel. Así que tampoco creo que nos pueda sorprender. Siempre y cuando no nos saque ninguna legendaria. Porque este nivel ya sabéis que nos puede sacar alguna legendaria molona. Vale, pues esa mosquetera se va a cepillar a tu amiguete. Vamos a tirar los espíritus de fuego. Y delante de nuestra amiga, la mosquetera. Vamos a tirar. Es que no sé. Vamos a zapear aquí. Tiramos el bomber, que hace bastante daño. Y... No va a llegar. No va a llegar a dar un golpe. Un golpe. No ha llegado, mierda. Vamos a poner la mosquetera. Sí, con la mosquetera más o menos. Defendemos bien. Sí, sí, sí. No llega a tocar nada más que un golpecillo. Le firro. Eh... Ponemos mini peca. Y luego espíritus de fuego. Aunque ya no tiene los esbirros. Pero bueno, a ver. Tendrá barbaros o algo seguramente. Uh, tiene mini peca. Que se acaba de morir. Milmente. Mira la mosquetera como pega. Bien, bien, bien. Zapeamos aquí. Zapeamos. Ay, no los ha matado. No los ha matado. Si los hubiese matado habría sido bastante, bastante más interesante. A ver ese duende que no puede ser que se quede pegando a la torre porque... Fijaos una legendaria nivel 2 con nivel 8, pero... ¿Qué dices? Claro, yo estoy acostumbrado a que me tiren legendarias cuando juego en la cuenta grande, pero... Vamos a ver. ¿Qué tienes nivel 8? ¿Qué tienes un minero nivel 2? Papi, tío. ¿Qué haces en esta arena? Ay, madre mía. Oigo, 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 oigo. Vale, creo que he defendido con demasiado ímpetu, pero bueno. Aún me queda suficiente para tirar el... El gigante. ¡Yoló! Madre mía, me lo ha dejado todo limpio. Vamos a poner los espíritus de fuego para poner esa torre inferno. De momento no la podemos zapear. No la podemos zapear. No la podemos zapear. No la podemos zapear. Un tiro, un tiro, otro. Bien, un tiro. Venga, voy a tirar el minero. Ahí estamos. Sabía yo que ibas a tirar el minero, compañero. Vamos a tirar duendes y mosquetera. Y zapeamos aquí. Zapeamos aquí. Ahí no puedo tirar el gigante. Vamos a esperarnos a su ataque. Ahí está su ataque. Bueno, vamos a ver por qué la zapeamos. ¡Vamos! Venga, bien, 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 bien. Ponemos ahí para los espirros. Se iba a decir. ¿Qué hago esto? Me va a terminar ganando por la mierda del minero. Venga, ya es nuestro, ya es nuestro. Gente, ya es nuestro. ¿Bola de fuego? Tira la bola de fuego. Uy, ya puede irse. Bien, bien. Esta ya es nuestra, esta ya es nuestra. Ahí. Tapeamos. Espiritu de fuego para los espirros. Y, y, gigante, gigante. Un par de puñetazos y gana. Uno. No. No suelo culpar, no. Siempre, ¿por qué siempre tiras el minero al mismo lado, compañero? Eres muy tope. Madre mía, madre mía. Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. ¡No! ¡Catorce! ¡Catorce! No ha llegado a pegar, no ha llegado a pegar, no ha llegado a pegar. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Minero, minero, 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 minero! ¡Vamos! ¡Ché! ¡Ja, ja! Ha perdido por tirar el minero siempre al mismo lado. Siempre al mismo lado. Menudo paquete. Menudo paquete. ¡Ja, ja! Le hemos ganado a papi de una manera magistrada. ¡Ja, ja, ja! Porque es tonto y tira el minero siempre al mismo maldito lado. O sea, cambia lo de lado, tío. ¡Ay! Por eso estás en las copas de la que estás, compañero. Veintitrés cañones. No los tengo subidos. Nada, cero. Están a nivel uno, los cañones. ¡Oh, trío de bosqueteras! ¿A cuánto lo podría subir? ¡Oh, sí! Puedo subir la furia. La furia es very good card. Siempre y cuando la uses bien, ¿no? Como todas las cartas, básicamente. Vamos a echar la última que os parece. Vamos a ver, porque... ¿Cuánto podría subir yo las señoras estas? ¿Las subimos? Vamos a subirlas. Subimos a nivel 2. Las subimos a nivel 3. Las subimos a nivel 4. Las subimos a nivel 5. Y ya está. A nivel 5 no están mal. Eso. Son tres bosqueteras. Lo que pasa es que con una bola de fuego, fijaos la vida que tienen. Tienen 496 de vida. O la bola de fuego. ¿Dónde estás? 474. A nivel 5. Ah, pues... Pero yo tengo la bola de fuego a nivel bajo. Si tuviese un nivelillo más que la mosquetera, directamente la deletean. Así que nada, vamos a echar la última. ¡Pero no perderla! ¡Uf! 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 ¿Por qué? ¡Uf! 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 Me gustan los chinos. Es bastante interesante, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ataca, chino! ¡Ataca, chino! No me gusta. ¡Ah! Y encima lo tira adelante. ¡Manda huevos! Vamos a atacarle con él. Con un gigante y una mosqueteris. A ver algo que huele pequeñito también. ¡Uf! ¡Mierda! 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 ¡El mini P.K.K. no lo he zapeado, macho! ¡Venga, hombre! ¡P.K.K.! ¡Hombre! ¡Y si lo hubiera zapeado! ¡Había zapeado el mini P.K.K.! ¡Estaba ahí en el borde del anillo! Y mi gigante se habría quedado ahí pegando al infinito y más allá. Vale, vamos a ver. Me voy a tirar otro... ¿Otro barril? ¡Adiós! Tenemos un problema. Mosquetera, tengo mosquetera. Va a hacer... Atentos a lo que va a hacer. Va a hacer barril. En cuanto se empiece a acercar el amigo. Estamos jodidos. Estoy muy jodido porque... ¡Vuela todo! ¿Por qué todo vuela, tío? Está increíble. Todo vuela. O sea, ¿por qué todo tu maldito mazo vuela? O sea, en serio. Todo tu maldito mazo vuela. Y yo solo tengo una mosquetera. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es que no consiga tirar el perro ese nunca, jamás. Todo su maldito mazo vuela, tío. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Va a tirar el mini P.E.K.K.A. P.E.K.A. ¡P.E.K.A., señor! Se ha cargado a los dos. Todo su maldito mazo vuela. Y ahora va a tirar el sabueso. Bueno, voy a atacar por este lado, ya que por lo menos, ese está destruido. Ahora, tiradlos ahora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo hemos destruido bien. Vamos, equipo. Vamos, duendes. Matad. Matad, duendes. Matad. Que ese gigante tiene que destruir la torre. Vamos. Vamos. No lo ha destruido, malditos. Ah. Aún así, no consigo destruir la torre, maldita sea. Oh. Por lo menos, no, no ha hecho las tres colores. Qué tristeza máxima. ¡Tampea! ¡Eh! ¡Tampea! ¡Juey! Oh. No se puede ganar con este mazo a un volador, está claro. Pero, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces en dos mil de copas con la legendaria, tío? O sea, son jugadores malos. Eh. ¿Qué haces en dos mil de copas con la legendaria, tío? Ay, en serio. Vamos a recordar el chino. ¿Lo tenéis? El chino que tenía muy mala mano. Bueno, gente, malada. Yo os voy a ir dejando aquí, como siempre. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, el mazo más básico del mundo. A lo mejor, contra gente de saboso de lava, que no os va a tocar en esta arena nada más que una vez, solo cuando estéis grabando un vídeo como yo. Va bien. O sea, va mal. El resto, contra el resto, va bien. Yo quiero vegetarias. O sea, tío, tengo nivel 9 y no tengo vegetarias. Quiero vegetarias. Me la tengo bastante en la cuenta grande. Bueno, gente. Entonces, espero que os haya gustado. Lo dejo por aquí. Saludos y ruedas. ¡Suscríbete al canal!